Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andro y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les tengo un video de recopilación de varias cosas que han pasado en el mundo del streaming desde que comenzó el año. Y quiero que me vayan comentando cada una de estas noticias que les voy a dar. Si les parecen locas, interesantes, es que hay cosas que en serio están pasando hoy que digo como... Pero bueno, comencemos de una. Ah, no mentiras. No sin antes darte este lindo momento para que por favor te suscribas al canal, para que actives la campanita de notificaciones, le des like al video. Todo eso me ayuda muchísimo de verdad para que YouTube recomiende estos videos para que muchas más personas conozcan estas noticias de streaming. Así que de verdad, con todo mi corazón les pido ese gran apoyo. Pero bueno, primera noticia que creo que es de las más locas de hoy. Y es que no solo las empresas grandes quisieron meterse en esta moda de tener su propia plataforma de streaming. Ya saben lo que pasó hace como dos años, que de la nada salió Disney+, de la nada salió HBO Max, Star Plus, Paramount Plus, etc. Sino que al parecer ahora las celebridades también quieren entrar a esa moda. Y es que para aumentar una plataforma más de streaming a la lista, Kiki Palmer. La actriz que yo conocí por primera vez gracias a Jumping en Disney Channel. Pero que a lo largo de los años también se ha destacado por otras películas, varias recientes como Lightyear y Nope. Presentó su propia plataforma de streaming llamada Kiki TV. Sin embargo, esta no va a ser una plataforma de streaming cualquiera. Tiene literalmente el objetivo de exhibir las creaciones de nuevos talentos e impulsar proyectos que no tienen cabida en la industria. Es decir, ella quiere apoyar las carreras de pequeños artistas, sobre todo las carreras de artistas afrodescendientes. La idea es que esta plataforma tenga variedad de proyectos desde cortometrajes hasta series. Y aunque en el mundo como está ahora tener una nueva plataforma de streaming adicional es bastante complejo. La verdad es que la intención detrás de esta plataforma nueva me parece muy bonita, no diremos que no. ¿Saben qué es lo malo? Que me metí a chismosear a ver qué tal la plataforma porque se supone que ya está totalmente estrenada en Estados Unidos. Ya se puede ver contenido allí, pero a mí no me apareció nada. Y eso, ojo, que usé el truco del VPN, el que me permite entrar a cualquier página web como si estuviera desde Estados Unidos o de cualquier país. Vean el video de recomendaciones de febrero si quieren saber cómo hice eso con el VPN. Pero bueno, esta es una noticia que me pareció bastante interesante en este mundo de plataformas de streaming que tanto nos gusta. Y de hecho, por lo que vi en esta página web que les digo que no me sirvió, como que tú puedes enviar un mensaje, tal vez incluso para enviar tu proyecto, tu propuesta. Todos los que sean cineastas, escritores, toda la cosa, manden cosas. Uno nunca sabe si les puede servir. ¡Qué buena idea! Pero bueno, entre otras noticias, al inicio de este año no hay video en el que no hablemos de cancelaciones. Y es que como les dije hace poquito, hubo una oleada increíble de cancelaciones en varias plataformas de streaming. O sea, no fue solo HBO Max, tampoco fue solo Netflix, Paramount+, Apple TV+, ahora Disney+. Yo que decía que esa era la única plataforma de streaming que no había cancelado nada. Y sorpresa, cancelaron The Mysterious Benedict Society después de dos temporadas. Ya hemos visto que esto está afectando mucho al mundo del streaming en general y sobre todo a los fans. Obviamente que han seguido estas series, que se han visto todas las temporadas. Pero la cosa como que no se queda ahí. Porque hay fans tan insistentes, tan fieles al contenido que antes veían. Que por ejemplo, los fans de Warrior None de Netflix que fue cancelada, comenzaron a crear una campaña para salvar la serie. Y no es una campaña tranquilita, como ¡ay, por favor, Netflix, sálvala! No, es una campaña fuerte de exponer verdades. Muchos fans en Twitter empezaron a exponer que cómo era posible que Netflix cancelara esta serie. Si había figurado en el top 10 de series durante las dos semanas de su estreno. O ni siquiera fueron dos, fueron más semanas. Todos estos fans han logrado mantener durante un mes seguido en las tendencias de Twitter el hashtag Save Warrior None. Casi 7 millones de tweets sobre esto y no son solo en Estados Unidos, son globales. También etiquetan a Netflix en estas publicaciones y ponen el hashtag Netflix corrige tu error. Y por si eso fuera poco, también están pidiéndole a otras plataformas de streaming que salven la serie. ¡Qué buena idea! Por ejemplo, han intentado pedir el apoyo de Apple TV Plus poniendo el hashtag Apple Save Warrior None. O sea, es tan loco que también pusieron trending el hashtag Kelly Save Warrior None. Pidiéndole a la famosa cantante Kelly Clarkson y que ahora tiene un talk show. Que hablará de esto en su programa, que invitará a productores del show o actores del show con el fin de lograr más exposición. ¿Quién sabe si lo logren la verdad? Pero como les comenté hace poquito, Minx, una serie que fue cancelada en HBO Max, fue salvada por Starz. Y al parecer también ya es oficial que las series canceladas también de HBO Max, Westworld, The Never's y algunas otras más van a ser puestas en las plataformas Tubi y Roku Channel. Aunque eso sí, no significa que las van a salvar y que van a ser más temporadas. En este momento tienen los derechos de poder transmitir estas series en esas plataformas porque HBO Max se fue súper estricto, se fue de lleno. No solo canceló series, las quitó de su plataforma. Por lo menos ahora Westworld lo podemos ver en Tubi o en Roku Channel. Sin embargo, como les digo, no es que vayan a ser temporadas nuevas. Cuéntenme qué sería lo más loco que ustedes harían si llegaran a decir que van a cancelar la serie que a ustedes tanto les gusta. Miren, donde a mí me cancelen House of the Dragon, yo es que hago una campaña global aquí en YouTube, hago un video dedicado diciendo ¿Qué rayos te pasa HBO? ¿Qué rayos te pasa Warner Bros. Discovery? Yo creo en estas campañas porque a veces son muy buenas, a veces sirven. Por ejemplo, vean lo que pasó con el Snyder Cut. Eso fue pura campaña de fans. Obviamente hay más fans de unas cosas que otras, pero que es posible, es posible. Y es que hoy en día, el simple hecho de cancelar una serie o una película en una plataforma de streaming puede satar controversias en las redes sociales y no solo a los fans que somos bien apasionados, sino a los mismos directores, de los productores, de las personas que trabajaron en el show, los actores. Miren si no lo que está pasando con Warner Bros. Discovery, que siempre es nuestro ejemplo principal porque fue la que comenzó esta moda. El portal periodístico Variety sacó un artículo donde expone cómo la fusión entre Warner Media y Discovery ha afectado muchísimo a varias producciones que en su mayoría apostaban por la diversidad. Prácticamente les están diciendo racistas en este artículo. Este tipo de artículos claramente puede dañar la reputación, puede herir la imagen de una compañía. Si no miren la película que les recomendé hace poquito en Short, ella dijo una película en donde buenos periodistas hicieron una investigación, salió un artículo y le dañó la carrera claramente a Harvey Weinstein porque estaba haciendo cosas malas. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que los artículos periodísticos pueden hacer mucho. Y este artículo que les estoy contando en Variety recopiló varias pruebas donde muestran que las víctimas de esta mega fusión entre Warner y Discovery incluyen varios proyectos creados, presentados y centrados en las experiencias de mujeres y de personas de color. Como gran ejemplo tenemos Bad Girl. Protagonizada por Leslie Grace, una de las pocas superheroínas que hoy en día podríamos decir que existe en live action pues, donde se presenta a una superheroína de color y latina. También cancelaron Gordita Chronicles, una serie sobre una familia de inmigrantes dominicanos cuyo showrunner era una mujer latina. Warner. La verdad no lo conocía, pero qué cool la historia. Tu Converti también fue una producción víctima, pues fue una serie animada cancelada en donde teníamos dos protagonistas femeninas. Y por otro lado también se canceló Chat, una serie sobre los estadounidenses del Medio Oriente creada y protagonizada por el comediante iraní-estadounidense Nassim Pedrat. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Tenía razón Variety. Muchas cancelaciones con características parecidas. Nosotros hemos hablado de este tema durante todas las semanas de lo que lleva este año, pero es porque nos hemos dado cuenta que justamente las plataformas de streaming están intentando reducir sus costos e invertir en producciones que son como más blockbuster, que venden más. Y es que todo este tipo de series animadas, de temas más adultos, de que las mujeres, de que los dominicanos, de que los de Medio Oriente, las plataformas de streaming los están considerando como programas de nicho, programas para personas muy específicas. Digamos que por esa misma razón Netflix canceló Warrior None, porque decían, sí, le ha ido bien a esta serie, pero es una serie de nicho para las personas a las que les encanta la fantasía. Y no se convirtió en un Stranger Things, en un Merlina, entonces todo lo que no sea así súper viral y súper famoso, cancelado. Entonces, por las noticias que hemos visto de tantas cancelaciones, las plataformas de streaming sí han decidido invertirle a lo que está de moda, a lo blockbuster. Y eso lo vemos con el anuncio que hubo hace unos días de James Gunn con todo el universo DC. ¿HBO Max a qué le tiene que invertir en este momento en originales? Pues claramente le tiene que hacer la competencia a Disney Plus con todas las series que sacan de superhéroes en Marvel. Sabemos que DC estuvo muy apagado, muy desordenado, muy toda la cosa. No habían tenido tiempo para ser tanto original para HBO Max. Solo lograron hacer Peacemaker. Y eso pues, que Bad Girl estaba para ser original de HBO Max. No es que fuera a salir en cines, pero la cancelaron. No lo sabía. El caso es que ahora con los anuncios de James Gunn tendremos un universo de más o menos 8 a 10 años totalmente construido, en donde podremos ver varias películas y varias series del universo de DC. Y eso es en lo que Warner Bros. Discovery ahora va a invertir en vez de las demás series canceladas. Pero alerta de noticia bomba y la más loca del día de hoy. Que de hecho notarán que tengo otra ropa, otro outfit, porque literalmente acaba de salir el bombazo de que HBO Max al parecer no se fusionaría con Discovery Plus. Así es como escucharon. Al parecer Warner Bros. Discovery estaría considerando echarse para atrás con esta decisión de fusionar las dos plataformas. Pero aunque ustedes no lo crean, esto no lo están haciendo por el bien de HBO Max. Todos diríamos, ay, ¿cómo le vas a hacer eso a HBO Max? Va a perder prestigio, va a perder el gran nombre que tiene. No, lo están haciendo por el bien de Discovery Plus. ¿En serio? Al parecer esta decisión está basada en que no quieren perder los 20 millones de suscriptores que en este momento tiene Discovery Plus en el mundo. Esta plataforma no está disponible aquí en Latinoamérica, pero sí está disponible en varias partes de Europa, en Estados Unidos, Canadá, etc. Y como no quieren perder esos 20 millones de suscriptores, porque hoy en día Discovery Plus vale súper poquito, vale $6.99 o $4.99 si tiene anuncios. Pero justamente si Discovery Plus lo fusionaran con HBO Max, pues el valor subiría muchísimo. HBO Max hoy en día vale $15.99. Y eso que con la nueva plataforma de streaming dijeron que le iban a subir el precio. Por eso es que dijeron, no, mejor dejemos a Discovery Plus solito, que esos 20 millones de suscriptores se queden ahí. No los queremos perder porque sube el precio y tal vez no lo quieran pagar. Pues sí, al parecer ya no fusionarían las dos plataformas. La buena noticia es que HBO Max tendría parte del contenido de Discovery, entonces sí se cumpliría la teoría que habíamos dicho de que van a poner una especie como de botón especial. Algo donde puedas entrar y esté todo lo de Discovery desde Shark Tank, los documentales, los reality shows, Home and Health, etc. ¡Sorpresa! Pero la mala noticia es que HBO Max igual cambiaría de nombre. No entiendo si no van a fusionar las dos plataformas, ¿por qué le quieren cambiar de nombre? HBO Max está bien. ¿Qué están festejando? Pero eso no es todo, mis queridos. Ese no es todo el chisme. Se reporta que fue creada una nueva cuenta privada en Twitter que nos podría indicar cómo se llamaría la nueva plataforma combinada entre HBO Max y Discovery Plus. Y como pueden ver, esta se llamaría Warner Bros. Discovery Plus. No puede ser otra que cayó en la moda del Plus. Esta cuenta aún no es oficial, esta cuenta aún no tiene verificación, pero sí que está curioso que hayan creado una cuenta con este nombre que la hayan separado de una vez porque hace poquito Casey Blois, jefe de contenido de HBO y HBO Max, anunció que la marca HBO no formaría parte del nuevo nombre combinado porque supuestamente los papás no relacionan la marca HBO con contenido para niños y familiar. ¿Es en serio que solo por eso? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Al contrario, la vez pasada decían que si iban a dejar el nombre HBO pues le daba prestigio y renombre a la nueva plataforma de streaming. Pero entonces ya no sabemos en quién creer. La verdad es que el nombre no me encanta, siento que el Max hacía que literalmente HBO Max se diferenciara del resto. Todas hoy en día se llaman Plus. Pero si esta cuenta llegase a verificarse y a confirmarse, a ustedes les gustaría este nombre. El tiempo nos dirá qué pasa, la verdad. Pero bueno mis queridos, gracias una vez más por quedarse viendo este video hasta el final. Dejen su emoji rosado si llegaron hasta este punto del video en honor a que hoy me puse esta camiseta muy rosada, muy bonita. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, como siempre les digo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.